Bueno, vamos a hacer el unboxing de la cámara Xiaomi DAFANG 1080p, que es una cámara IP de 1080 puntos. Vamos a abrirla a ver qué nos trae de dentro. Una base de goma y un soporte conectado a la cámara. Es un motor universal, eso es para trípodes y tal. Dentro tenemos un cable USB. Parece largo. Creo que hay algo también. Es el cargador. Me ha venido así. No es el europeo, pero bueno. Aquí dentro hay un papelito con las instrucciones. Para descargar la aplicación. La vamos a alimentar. Queda por aquí abajo. Queda por aquí abajo. Será un telestor, supongo. Bueno, vamos a bajar mi home. De la telestor. Y vamos a añadir device. Add device. A ver si no me encuentro con la cámara. Si no me encuentro, vamos a darle aquí un botón de reset. A ver si no me encuentro con la cámara del 80. Pone que esperemos hasta que oigamos esta señora. Estamos oyendo. Ponemos nuestra red switch y con el password. Conectamos. Ya nos da un código QR. Tenemos que leer. Está diciendo que ya ha reconocido el código QR. Y que vamos a seguir con la instalación. Vamos. Hemos escaneado correctamente. Está acabando. Está sincronizando la cámara con el router. Hay poco el idioma. Pero la cámara puede recordar. Son el servicio. Como lo tiramos, si por algún tipo de Fue texto. Y con una derecha ib центera. Y con dos. Ten los lloros. La página no me han sacado por aquí. El password ben y... 2-W-W-M-A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ahora ya está! Dice que esta online, y aquí tengo otras historias. Dice que esta online. Dice que esta online.